Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, voy a ser breve porque el sentido de nuestro voto va a ser a favor, no solamente por los argumentos que da la diputada Blanca Nieves, que inclusive hace un análisis muy exhaustivo de cómo las condiciones de infraestructura educativa contribuyen de una manera sustanciosa a mejorar la calidad educativa, sobre todo en el nivel básico de nuestra formación y educación. Comentar también que en la reforma educativa uno de los elementos fundamentales que se acordaron es el mejorar esta infraestructura en todas las escuelas, desde la educación inicial hasta la educación superior. Y ese acuerdo fue por unanimidad en el Congreso Federal y tiene expresiones presupuestales ya concretas, bajo un mecanismo diferente de la aplicación directa de los recursos para el mejoramiento de la estructura. En declaraciones de la semana pasada, el secretario de Educación a nivel federal ha dispuesto de un recurso de un recurso por escuela que se destinará directamente a las asociaciones de padres de familia y conjuntamente con los encargados de la escuela, los directivos, y realicen también con ese presupuesto anualizado acciones prioritarias. Es decir, que esta nueva forma de asignar los recursos no pasarán por ninguna otra mano que no sea la de los directamente beneficiados a través de los padres de familia y de los directivos de las escuelas. Así que nos congratulamos con esta propuesta, pero también desde aquí felicitamos esta disposición de la reforma educativa para que las niñas y los niños, sobre todo del estado de Morelos, puedan contar con presupuesto y mejorar las condiciones de la infraestructura educativa. Eso es cuanto y por lo tanto adelantamos el sentido de nuestro voto positivo a favor de esta propuesta que propone del exhorto la diputada Blanca Nieves. Muchísimas gracias.